La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hoy sábado hermanos y hermanas Recordamos siempre a María Santísima Nuestra Madre Y motivamos a los hermanos y hermanas Para el rezo del cenáculo Queremos hermanos y hermanas Que en cada parroquia En cada capilla de la República Dominicana Todos los sábados Preferiblemente a las 6 de la mañana Recemos el Santo Cenáculo El Santísimo Expuesto Y concluir con la Santa Misa Esta práctica espiritual Pastoral Va a ser de mucho beneficio Para toda la Iglesia Universal y sobre todo La Iglesia que peregrina En nuestra amada parte de la República Dominicana La oración El cenáculo Lo ubicamos en el contexto De la oración perpetua De la oración perpetua Pero en las parroquias Donde no hay oración perpetua Pues comenzamos el cenáculo Es algo fácil Una vez a la semana Todos los sábados Hermanos y hermanas El rezo del Santo Cenáculo 6 de la mañana Santísimo Expuesto Terminar con la Santa Eucaristía Tres horas Con Jesús Tres horas Con María Santísima Son tres horas Hermanos y hermanas De plenitud Allí lo encontramos todo Allí está Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Allí está la Iglesia Allí está la Santísima Virgen María Por eso hermanos y hermanas Nuestra insistencia En pedir al Espíritu Santo Que despierte en nosotros Hermanos y hermanas La vida sobrenatural Todos tenemos deseos naturales El deseo de comer El deseo de beber El deseo de descansar De dormir Hermanos y hermanas Hay deseos Sobrenaturales El deseo de recibir La Santa Comunión El deseo de la intimidad Con Dios A través de la oración El deseo de leer De nutrirme De Dios A través de la palabra El deseo de leer Todo aquello Que tiene que ver Con la vida sobrenatural La teología La vida de los santos Pero ese deseo sobrenatural Parece que está apagado Hermanos y hermanas ¿Dónde están los hombres La vida sobrenatural La vida sobrenatural Desarrollada? Desea que llegue el sábado Para nutrirse de ese banquete Sumamente suculento espiritual Hermanos y hermanas Pidamos que el Espíritu Santo Descienda y despierte en nosotros La vida sobrenatural La vida de Dios La vida de Dios En nosotros Hermanos y hermanas Hoy sábado 29 De julio Celebramos A tres hermanos Santos Íntimos De Jesús Lázaro María Magdalena Y Santa Marta La santidad De estos tres hermanos Hermanos y hermanas Nos debe llevar A vivir la santidad En la familia La santidad En la familia Tres hermanos santos Santa Marta Santa María Magdalena San Lázaro Aquel hombre Que Jesús resucitó Hermano de Marta Y María Hermanos y hermanas Si quieren ustedes Una ampliación Reviación de la vida De estos tres hermanos Conocerla en su profundidad En su intimidad En su dolor En su sufrimiento Lean la obra De María Valtorta El hombre de Dios Allí aparece la vida De María Magdalena Aparece la vida De Marta Y aparece la vida De Lázaro Estos tres santos Estos tres santos Muy íntimos De Jesús Lázaro Su hermana Y sus dos hermanas Marta y María Bien hermanos y hermanas En el día de hoy Alegrémonos Con estos tres santos Que tuvieron presentes En la vida de Jesús Presentes en la vida De Jesús Y claro Hermanos y hermanas De los tres Sobresale María Magdalena Santa María Magdalena Qué mujer Qué mujer Hermanos y hermanas El sábado pasado Pues celebramos Su fiesta Qué mujer Tan extraordinaria Qué mujer Apasionada Por Jesús Qué mujer Transfigurada Y qué mujer Tan pecadora Nos dice Marcos Y Lucas Que Jesús Pulsó de ella Siete demonios Pero ella Se reivindicó Se reivindicó María Magdalena Que crezca hoy En nosotros Hermanos y hermanas El deseo De la santidad Y qué hermosa Esta santidad En la familia Es un esposo santo Una esposa santa Y unos hijos Santos Qué hermoso Tres hermanos Que viven La santidad De los hijos De Dios Y que crezca en nosotros Del amor A María Santísima Y el deseo Y el deseo De que llegue El sábado De que llegue El sábado Para compartir Esas tres horas Ese banquete Espiritual Nutrirme De los cuatro misterios Del santo rosario Nutrirme De la presencia De Jesús En la hostia En la hostia En la hostia Consagrada Y nutrirme De la presencia De Jesús En la santa Eucaristía Hermanos y hermanas Cuando tengamos Esa Esa adoración Perpetua En nuestra amada Patria En todas las parroquias Y capillas Habrán cambios sustanciales Hermanos y hermanas En todas las áreas Que configuran Un conglomerado humano Organizado Cambios sustanciales En el quehacer político Cambios sustanciales En la economía Cambios sustanciales En la relación Con la madre tierra Cambios sustanciales En la educación En la salud En la justicia Cambios sustanciales En la convivencia Humana Hermanos y hermanas Que los católicos Tenemos No está Tenemos El poder Hermanos y hermanas De transformar La república Dominicana Simplemente Con tener Adoración Perpetua Y el regreso Del cenáculo En todas las parroquias Y capillas De la república Dominicana Católicos Católicas Despertemos Y démosle a nuestra Amada patria Lo que más Está necesitando Oración Oración Y oración Adoremos a aquel que en solo Tres años Cambió el curso De la historia E hizo presente El reino de Dios Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Padre Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.